Los derechos laborales, cuando uno analiza en mi país los derechos laborales, las empresas más importantes de la Argentina hoy fueron al calor de esos derechos laborales. Estaba viendo Techin, nace en 1947, preside AEA, quizás el grupo económico más importante, nace en 1947, el mismo año que se fija por ley los derechos del trabajador, año 1947. ARCOR, la otra gran empresa, 1949. Bienvenido. Un gusto, ministra. Orgullo, ¿eh? Este... Aceitera General de ESA, otro de los grandes grupos que integran a AEA, año 1949, dos años desde que se hicieron los derechos laborales plenos en la Argentina. Entonces, uno piensa, por algún lado, los líderes del mundo, de los países más importantes, capitalistamente hablando, se lo están debatiendo y lo están planteando. La Argentina tiene realmente prestigios en el mundo, de sus derechos laborales, de sus derechos humanos. Bienvenido, bienvenido a este debate. Y bienvenido que ojalá demos el ejemplo en el mundo de que en la Argentina se humaniza la vida económica, social, política, que no nos afecte la grieta en ese lugar. El Papa Francisco, orgullo de argentino en el mundo, en el cuarto encuestro mundial de movimientos populares, propuso la reducción de la jornada laboral y también agregó el ingreso básico universal. A mí me parece que es muy importante que este debate que comienza hoy tenga un resultado importante y que en la Argentina se pueda reducir el horario de trabajo en beneficio de lo que se discutía al comienzo de esta lucha cuando se bajó la jornada a ocho horas, ¿no? Y que eran ocho, ocho y ocho, ¿no? Ocho para dormir, ocho para trabajar y ocho para recreación. Hoy el mundo está planteando nuevos desafíos con la tecnología, con la digitalización y también hay menos fuentes de trabajo. Entonces, también puede surgir que en esa reducción horaria permita que se tomen otros trabajadores y que no queden fuera del mercado del trabajo. Y en mi caso, me encantaría que sea así, lo miro a los ojos porque es importante, la Unión Industrial Argentina es importante en el acuerdo. Y trabajaríamos con la gran posibilidad de no descartar a seres humanos que nacen en nuestro país y que lo más digno que sucede en la vida, como bien dijo usted, es el derecho a trabajar. Sin trabajo, la vida es muy difícil. Entonces, bienvenido a este debate y ojalá lleguemos a esta conferencia. Gracias.